Luego voy a las chagas de los muchachos que son muy nice Me te ponen en cuenta que por los antros quería bailar Luego agarré camino con mis amigos para asfixiar Nos metimos a un atro y la muchacha quería bailar Dice, nos tomamos varios tragos que hasta este atro vine a parar Y la muchacha muy atrevida que todo mundo quería bailar Nos tomamos varios tragos que hasta este atro vine a parar Y la muchacha muy atrevida que tuvo, tuvo, quería bailar ¿Y cómo lo vuelve? ¿Cómo lo dice? Tuvo que tuvo, tuvo que mueve el cuerpo que es su mesita Tuvo que tuvo, tuvo que estar bien buena tu mamacita Tuvo que tuvo, tuvo que mueve el cuerpo que es su mesita Tuvo que tuvo, tuvo que estar bien buena tu mamacita Es que está muy alto, se enojó, se enojó Oye, no pasa, se vio enojó, chame loco A ver, échale, abarco, abarco, sacúdelo, sacúdelo Mucha ropa Sacúdelo, sacúdelo Sa, sa, sa ¿Qué dicen? Se la han echado tipo country, compadre Yo permanezco guapo, pero este día es a querer Voy a conquistar, por donde quiera, donde andaré A este vato como que yo lo vi allí en el Tenampa Me encontré a Chacorta que por los atros quería bailar Luego agarré camino conmigo con amigos para pistear Nos metimos a un antro y el Chacorta quería bailar A ver, nos tomamos varios tragos Y hasta este antro vine a parar Pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo Y la muchacha muy atrevida que tuvo que ir a bailar Nos tomamos varios tragos Y hasta este antro vine a parar Y la muchacha muy atrevida que tuvo, tuvo que ir a bailar Ahora sí se cortan así, dice Ropa, 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 ropa Tuvo que mueve el cuerpo que eso me excita Tuvo que tuvo, tuvo que estar bien buena tu mamacita A ver, tuvo que tuvo, tuvo que mueve el cuerpo que eso me excita Tuvo que tuvo, tuvo que estar bien buena tu mamacita Tuvo que tuvo, tuvo que mueve el cuerpo que eso me excita Tuvo que tuvo, tuvo que estar bien buena tu mamacita Tuvo que tuvo, tuvo que mueve el cuerpo que eso me excita Tuvo que tuvo, tuvo que estar bien buena tu mamacita Ay, ay, ay Y si lo bailaron bien Y a ver, ¿quién quiere ver que el quinceñero baile? El pinceañero Pero quiere propina Dice para ir a acharse una hamburguesa ¿Así o no, compadre? A ver ¿Quieren ver bailar el...